Se coneguido Pizarro, el argentino toca por el centro del campo para el Chaka Rodríguez. Abierto Jürgen Damm, pared va la pelota, este va a ser un duelazo todo el partido. Damm contra Angulo, el primer desborde de Damm ya metió el centro a la altura del manchón penal. ¡Atención con el rebanón! ¡Gol! ¡Gol de los tires! ¡Auto gol de Loroña! En un rebanón espantoso con pierna derecha, en una pelota que parecía controlada. Quiere despejarlo, hace horrible y después ya no le alcanza.